Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Nadie escapa de la calavera, no me llevaré nada al día que muera Siempre nos rifamos donde queda, con drogas y jainas de pura loquera Dos, tres locos en el barrio, trabajan pa' mi, se la pasan patrullando Que me andan buscando, pero desde cuándo, pinches enemigos me las seguirán pelando No tengo miedo, no tengo horario, ando en la calle con todos mis barrios Unos encerrados, otros drogados, unos traicionaron, otros me chingaron Pero ni pedo, sigo en el vuelo, pañuelo en la cara, en el tramo al filero Si no voy pa'l cielo, voy pa'l infierno, de nadie me dejo en la raya, me muero Tengo tres días tomando y bien grifo, de ayer no me acuerdo, pero hoy me la sigo Locotes, pelones, atictos, pericos y cricos de todo consigo Rap, papá, sonaron cinco tiros, vivo en el peligro de lunes hasta el domingo Me fumo dos gallos y una raya, me respiro, la espalda me cuido, yo siempre ando bien al giro Cállese, llegaron los de la S, respeto pa'l catorce, también para el trece S-A-N-T-A-F, tungo los que sean, me rifaro varias veces Cálese, porque no se ve, que el arma es como dices, aquí yo soy la ley Le pese que le pese, rifa Santa Fe, cuatro, siete, tres, a poco no ves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!